qué tal amigos bonito día aquí en la ciudad de toronto bueno pues estamos precisamente en toronto oro group con el doctor del crédito carlos pizarro y una familia hermosísima que va a estrenar un auto una camioneta preciosa samuel cuál es el color favorito tuyo negro bueno pues ahí está la camioneta y de quién va a ser la camioneta mía mía es para mí para llevar a mis niños y para mi negocio cuál es tu negocio yo decoro eventos y soy diseñadora de flores bueno yo creo que iban a caber unos arreglos de flores preciosísimos vamos a tener todo para las fiestas y bueno si yo les pregunto cuál ha sido su experiencia con el doctor de crédito con carlos pizarro y lo calificamos del 1 al 10 que calificación le ponemos 11 eso 11 11 siempre atento pendiente estamos entre dos opciones lo que le pedí a carlos fue tiempo para que mi esposa descubriera la mejor opción la paciencia trajeron un vehículo de otra ciudad lo arreglaron y mi esposa descubrió otra opción eso habla del servicio de tomar la paciencia buscar la opción la financiación claro porque además bueno pues una compra de un auto no se hace todos los días entonces uno siempre explora estas opciones y al final bueno pues regresamos aquí con carlos pizarro el doctor del crédito recuérdame como pongo en contacto contigo como compro mi auto bueno pues para todas las personas que nos están viendo ya saben lo único que tienen que hacer es llamar al 416-993-8600 o visitarnos en el 2380 de lorenz avenue east en la ciudad de escárbaro toronto group carlos pizarro el doctor del crédito está para servirles o también pueden comentar en el vídeo que están viendo ahorita información donde vamos a contactar con ustedes por medio de la página del doctor de crédito donde los vamos a atender vamos a responder a todos sus dudas y estamos aquí para servirles a todos ustedes muchas gracias otro testimonio más de otras personas y otra familia contentas ellos son de colombia tenemos bastantes clientes de colombia así que viva colombia gracias